¿Qué es puntualmente lo que a ti más te molestó o te quedó de ese comentario que hizo el caco la semana pasada? No, me parece gratuito, me parece muy fácil decir que es poco serio. Esa palabra, ¿verdad? Siento que... Esa frase. Sí, siento que no siento que... Bueno, vas a hablar tú o me vas a dejar hablar. Sí, la idea es que un poco se pisen y podamos escuchar a ambos. Me parece gratis, no... Creo que hay que estar en una cancha de fútbol. No, el poder respetar la gente, lo que está haciendo la gente y lo que está tratando de desarrollar, me parece también parte de la profesión de cada... de los periodistas y de poder entender lo que pasa. Es porque es fácil, y vuelvo a repetir, que es muy sencillo emitir juicio después de una caseta con un café y las pulsaciones bajo 100. Cuando uno está haciendo algo que más le gusta, haciendo su profesión, es la manera más profesional que lo puede desarrollar. Algunos tendrán unas visiones diferentes, pero me parece que, por sobre todas las cosas, hay que tener altura de mira y respetar lo que está pasando. Caco, Nicolás, ponía en tela de juicio un poco lo que tú decías de seriedad, que él lo relaciona con poco profesional. ¿Quieres aclarar ese tema? El problema tiene un problema de confusión de concepto. Se puede ser profesional y en un partido no ser serio. Eso no es falta de profesionalismo. La seriedad para mí es un requisito fundamental de un arquero. La concentración en el arco, no la distracción. A mí no me parece adecuado que un arquero profesional te distraiga conversando en un diálogo que ya lo vieron todos, que es un diálogo de semiserio. Es un chacoteo. Y eso yo no lo veo en Europa, no lo veo en ninguna parte, en pocas canchas en Chile. En pocas canchas. Si él cree que eso es falta de capacidad, yo jamás he dicho que es un mal arquero, por el contrario. Lo que pasa es que los jugadores son muy habituales, muy adictos. Solamente a criticar del periodista aquellas cosas que le encuentran malas. Pero él no se refiere, Nicolás no se refiere a muchas veces que yo he dicho que es un gran arquero, que es un muy buen arquero. Incluso el tono con que yo hago la crítica es un tono no odioso. Es un tono que dice, qué pena, como dando a entender que a mí me da pena que se distraiga, porque puede hacer mucho más como jugador que está concentrado y no está payaseando. Eso es lo que quiero decir. Nada más. No he dicho que es malo, de que es deshonesto, de que no es profesional, de que no estrena. No he dicho jamás que eso. Eso me parece un buen arquero. Bueno, hay testimonios miles. ¿Quién sabe? Porque él escucha Radio Agricultura, me imagino porque era amigo Milton, cuando sufrió un percance muy grave, estuvo con nosotros al aire. Y ahí, perdón, voy a sacar esta mano. Y ahí yo me refería a Nicolás como un buen arquero. Y yo creo que es un muy buen arquero. Y no lo estoy diciendo por lo que vamos a la lata, porque yo sé separar las cosas. Pero no me gusta esa actitud. Y no la encuentro aislada, la encuentro reiterada. Y en la medida que sean reiteradas, cada vez, aunque se moleste Nicolás o se moleste, joder que sea, y me odien todos los jugadores, no me interesa el amor de los jugadores a mí. Me interesa el respeto al público. Y si el público también está dividido respecto a lo que yo hago, caramba, uno no es medallita de oro para caerles bien a todos. Ahora, ¿tú te diste cuenta que estaba esa cámara ahí? No, 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 no. Es que, no, para nada. Te lo pregunto porque quizás uno, bueno, el Caco hacía referencia a tu apodo, a Loco, y quizás querías hacer un espectáculo, un show, para nada. O sea, tú estabas en ese momento pendiente del partido. Pero, ¿cómo es que querías hacer show? O sea, ¿no te parece que el fútbol sea un espectáculo? El fútbol es un espectáculo, es un espectáculo serio, pero jamás deja de ser un deporte. Eso no hay que olvidarse jamás, el fútbol es un deporte. El fútbol, ¿por qué a la gente le gusta tanto? Porque el equipo más importante del mundo puede perder con el menos pintado. Entonces, por eso el fútbol tiene esta cantidad de seguidores. Porque el fútbol es un espectáculo, es un show, gusta. Pero yo ni me di cuenta, porque no estoy preocupado de la cámara. Estaba preocupado de hablar con Carlos. Y eso implica también lo que termino diciéndole, que me doy cuenta que había escuchado una cosa que nada que ver, nomás. Es un poco pedir disculpas ahí mismo con Carlos, que lo conozco. No sé si Carlos es más joven que yo, incluso. Entonces, termina ahí. Y después, con el Rafa esta semana también nos reíamos antes de entrar a la cancha por lo que había sucedido la semana anterior. Y ya está eso, lindo del fútbol, de los árbitros, de acercarse. Después, claro, cada uno defiende lo de cada uno. Pero la cercanía que tenemos es realmente importante, porque los futbolistas y los árbitros se han tenido que acercar mucho después de todo lo que ha ido pasando en el tiempo. Así es que me parece que no tiene mayor importancia eso, porque a lo mejor en otra cancha, en otro estadio, no hay, no está esa cámara y no están esos micrófonos y ha pasado mil veces más y no se nota, nomás. Ahora, tú aceptaste la invitación de Todos Juegan, de venir acá al panel, aclarar esta situación. Quizás porque el hecho te dolió, te afectó realmente las palabras de Carlos. Es que no me gustan, nomás. No me gustan. Yo siento de verdad que él debiese emitir de que si es malo o bueno, eso regular no ataja, debiese tirarse así, debiese no tirarse así. No me afecta en lo absoluto. De hecho, yo esa crítica la acepto y la tomo y siempre trato de ir limpiándola y quedarme con algo. Todas las críticas, porque es la única forma de crecer. Porque no existe otra oportunidad y otra forma de poder crecer en este ambiente, en el futbolístico. Y tampoco no solo en eso, sino que en la vida uno tiene que ir escuchando y entendiendo lo que te quieren decir, el por qué te lo quieren decir. Pero después el hecho de ser poco serio o payasear, creo que es doloroso porque no lo considero gratuito. Yo de verdad que me mato tratando y ese día me comí cuatro goles y me fui muy mal, muy mal. Entonces, para que después el día lunes agarrí el tema en los teléfonos, redes sociales o lo que sea y te diga, mira, que este está payaseando y lo hace poco serio. Mira, mira, me comí cuatro y qué lindo comentario. Entonces, bueno. ¿Y dónde se fundamenta esto que pusiste en el Twitter que los burros del CDF y ya no es el Caco Villalto? No, yo no me puse esa bolera. Esa foto la mandaron. Pero la mandaste tú eso. Sí, esa foto me la dieron y yo retuiteé. O sea, ¿tú piensas que así somos burros en el CDF? Porque si la tuiteaste, la difundiste. Puede ser, en algún sentido también puede ser. O sea, no solo el Caco Villalto, sino que todo lo que comentabas. No, es un poco un juego eso. ¿Qué más? Puse yo, ¿qué más? O sea, también un poco más forma de defenderme y de hacer algo irónico también. ¿Qué te estás atacando, hombre? Bueno, Caco, tú, por eso te vuelvo a repetir. Tú tienes una percepción de esto y yo tengo la mía. Y ahí está lo lindo. Porque no nos vamos a poner de acuerdo jamás. Porque no, no. Yo tengo mi impresión de lo que es mi trabajo y de las necesidades que tiene mi equipo y lo que tengo que hacer yo para mi equipo. Y seguramente, como tú dices, en muchas oportunidades hay excesos que no corresponden a lo mejor al momento. Pero también hay formas de ver y de despertar a los futbolistas dentro de una cancha. Muchas veces me he tenido que ganar una amarilla yo por hacer algo que no corresponde para ver si el resto prende o se enciende con lo que está subiendo en el momento. ¿Me entiendes? Hay muchas formas de entender y ver lo que está pasando en una cancha de fútbol. Pero la más importante para mí es la que estamos viviendo, lo que estamos ahí, al borde. Los que están adentro de la cancha, sea cuerpo técnico, sean jugadores, sean la gente que está involucrada directamente en un partido. Eso es lo que yo me parece que hay que poder entender mejor y hay que saber lo que está viviendo cada tipo dentro de la cancha. Ahora, Nico, tú además eres capitán del equipo. ¿Cómo se toman tus compañeros estas situaciones como la que vimos el fin de semana pasado? El Capo también deja entregar algo eso. Dice como los compañeros quizás no les gustan, no les llegan a la concentración. Por eso te pregunto, ¿qué opinan ellos? No, en especial con eso, con los árbitros. ¿O con esta situación? ¿Lo conversaste, por ejemplo, con ellos? No, es que nadie se dio cuenta. Nadie se dio cuenta. Pero todos están hablando ahora de él. No, pero es que en el partido nadie se dio cuenta. ¿En la semana, en el entrenamiento? No, no, no. No, porque ¿sabéis qué pasa? Que ese diálogo ocurre 10 veces dentro de la cancha en un partido. Y no solo de parte mía, sino que de parte de todos los jugadores con árbitros en algún momento. Y los árbitros también tienen un diálogo sabroso con los jugadores. Que no se escuche, que no se note, es otra cosa. Está ahí porque o lo hacemos de espalda o tratamos de no hacerlo de frente a las cámaras porque viste que ahora te leen hasta los labios. Entonces, pasa muchas veces en un partido eso. Pasa muchísimas veces. Por eso hay esa buena onda. Que yo digo algo y del otro me dice algo y después, bueno, nos damos dos palmazos y ya está. Y ahí murió. O sea, ellos se lo toman bien. No ponen en tela de juicio tu profesionalismo y tu seriedad. Se lo toman de la forma en que es. Un comentario dentro de un partido con un tipo que está jugando, que está defendiéndolo de él. Ellos tratando de impartir justicia. En muchos momentos ellos llevan a la calma. En muchísimos momentos. Que no se notan. Pero los árbitros cumplen una función súper importante. Claro, muchas veces te lleva el reto, el odio de ellos y bla, bla, bla. Pero hay otras ocasiones en las que no se nota que ellos llevan a la calma en muchas jugadas y muchas situaciones de juego. Nico, ¿y cómo se notan tus 38 años? ¿Estoy viejo? No, te lo digo por la madurez. Porque viniste acá, lo hiciste a través de las redes sociales, tú mismo lo decías, un poco la caricatura aprovechando la foto. Después lo hiciste en buena onda en terminado el partido. Y ahora conversando con el caco, quizás en otro momento esto te sacaba y te sacaba mal. Sí, claro que sí. Sí, es indudable que uno con el pasar del tiempo tiene que ir aprendiendo. Tiene que ir tomando las enseñanzas que te ha dado también el haber cometido errores. Y en ese sentido, ya grande, uno aprende a manejar mejor las situaciones. Siento que el espacio que me dan ustedes también para poder, y le agradezco de una u otra forma también al caco que esté y que haya aceptado que yo venga, porque entiendo que él como persona estable de acá, el del canal, también tiene que tener su resguardo y eso. Así que yo, podemos no estar de acuerdo, podemos estar muy lejos en los conceptos, pero agradezco de todas formas el hecho de que hayas permitido que yo venga y hayas tenido la gana de que hablásemos de frente. Es que te conozco. Hace muchísimo años. Si no te conocieron, no te habría aceptado. Otras personas no me habrían interesado. Me interesabas tú precisamente porque te conozco, sé cómo eres y porque quiero corregir eso, aun que tengas 37 años, 38, porque no creas que yo soy un experto narco. Tengo ya una trayectoria y me doy cuenta cuando hay arqueros que son serios, responsables, metidos, introducidos, no están dando capacidad. Y a mí me gustaría que tú fueras parte de ese alquero. ¿Pero tú crees que eso puede modificar un resultado, por ejemplo? Yo creo que eso ha resentido la carrera de Nicolás. Yo creo que eso ha resentido la carrera de Nicolás. Y él tendrá que reconocerlo. Un jugador, un arquero que juega de esa manera, Nicolás, yo casi no hablé por esa incidencia, de esa conversación con el árbitro. Yo me referí a un cúmulo de situaciones que tengo registradas. En mi mala memoria por mis años se me olvidan todas. Pero tengo muchas situaciones de que se focaliza el tema contigo. Muy focalizado, muy focalizado. Y tienes tendencia a esa focalización. Y eso a mí no me gusta porque te encuentro y no te estoy hablabando porque lo he dicho públicamente. Lo que pasa cuando uno dice cosas favorables de un jugador, los jugadores no le agradecen. ¿Se acuerdan de las cosas que lo incomodan? Yo sé que te incomodó esto. Por supuesto que sé que te incomodó. Y sabía que lo estaba diciendo porque te incomodaba. Pero entiéndelo, es mi función. No te he ofendido. Te encuentro poco serio en el arco. Eso nada más. No es falta de profesionalismo, ni falta de entrenamiento, ni nada. Veo a otros arqueros más concentrados. Veo a otros arqueros más preocupados. Veo a otros arqueros metidos en el partido. Y eso no es un problema de técnica. Eso es un problema de generalidad. Eso es lo que yo veo. Por eso acepté que viniera, Nico, porque no tengo rencor, no tengo odio. Incluso yo una vez en la radio lo dije. Estuve buscando el audio. Una de las cosas graciosas que tiene Nico Pérez es que no es rencoroso. Lo dijo una vez en la radio. Y por eso dije que venga. Que venga, porque no tengo nada que... A ver, no he dicho nada que pueda herirlo ni dañarlo profesionalmente. Nada. Es un consejo. Y de ese tono lo digo. Y bueno, en eso tienes absoluta razón. No soy rencoroso en lo absoluto. Creo que no conduce a nada. Que no le hace bien a los seres humanos. Pero después estamos lejos porque yo creo que de verdad que lo que uno intenta hacer es lo que uno tiene, ¿verdad? Uno tiene que entregar cosas siempre. Tiene que tratar de dar más. De pronto es un exceso. Puede parecer un exceso. Los que están de mi lado, los que están en mi equipo, entienden y lo toman como lo que es. O sea, nuestro capitán, nuestro líder, déjenlo, no pasa nada. Él sabe, se maneja. Y gracias a Dios a veces los audios no son tan cercanos. Porque las puteadas que tengo yo a veces con mis centrales es una cosa de loco. Y a mí me dicen viejo de tu madre, ¿no? Y yo tengo que aguantar. Y así es. En la primera parte no están equivocados. Sí, pero bueno. Oye, este es primo de Nico Pedris. ¿No trabaja conmigo este? ¿No trabaja conmigo este? Gracias.